Perreando con malicia, reggaetón callejero, dale pichón al consejero Y tírate pa'ca que no te vas a arrepentir, esto si que es vivir A quien, a quien no le gusta janguear, a quien, a quien no le gusta perrear Y a quien, y a quien no le gusta tomar, y a quien, y a quien no le gusta fumar A quien, a quien no le gusta janguear, a quien, a quien no le gusta perrear A quien, a quien, a quien no le gusta tomar, y a quien, y a quien no le gusta fumar Me tirando el codo hasta que me deja queca, fumando pasto hasta que no aguante la seca Ya no tome explote y cojo pa' la discoteca, me emborracho dándole pa' bajo a la caneca Entro a la disco y esta fuleta completa, donde quiera que volteo este rodeo de teta Uepa, este parieta por la maceta, de aquí no me sacan la frase metralleta Así es el ambiente que te estoy hablando, con el mundo perreando, bebiendo y fumando Guita de los tragos que yo voy enrolando, y grita en la tiki que el reggaetón siga tirando Me gusta el reggaetón, el ron, el blom Me gusta el reggaetón, el ron, el blom Me gusta el reggaetón, el ron, el blom Y en la disco, el mar del guacilón Me gusta el reggaetón, el ron, el blom Me gusta el reggaetón, el ron, el blom Me gusta el reggaetón, el ron, el blom Y en la disco, el mar del guacilón Y en la disco, el mar del guacilón Y en la disco, el mar del guacilón Y en la disco, el mar del guacilón, quien me dice a mi que esto no es vida En la disco dándole duro a la bebida Fumándome un blunt, esperando una atrevida Que venga a perrear para dejar la malherida Y si eres fina, ni pa'l carajo te pegué Tú y yo no bailamos el mismo reggae No vuela de lejito y con carmona Yo vengo y ya que ando una cosa cabrona Metiéndote la mano por donde no te da el sol Haciendo que se te encharque el paracol Le pago un trago con menos ruido y más alcohol Pa' bajarte la defensa y meterte el gol Metiéndote la mano por donde no te da el sol Haciendo que se te encharque el caracol Le pago un trago con menos ruido y más alcohol Pa' bajarte la defensa y meterte el gol A quien no le gusta janguear A quien no le gusta penial Y a quien no le gusta tomar Y a quien no le gusta fumar A quien no le gusta janguear A quien no le gusta penial Y a quien no le gusta tomar Y a quien no le gusta fumar Dime tú a quién no le gusta A quién no le gusta vacilar No es lo que te digo, jantear, beber, quemar Pasarla bien, sin hacerle daño a nadie Al otro día pues, ya tú sabes Este es Luigi, 21+, música para adultos Con Eli, el alma secreta Al Chile Y trabajamos con los mejores papi El verdadero Kimi Pa' la jodera, pa' ya tú sabes Decidilo, tienes que poner cuando estés en nota No es lo que te digo